Todo lo que es un problema a veces es una oportunidad, en este caso para Aurora, y enfrentar al líder del torneo. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de afrontar el partido de la misma manera que afrontamos el último y la mayoría de nuestros partidos, con actitud, con concentración, porque el resto de las cosas suceden a partir de lo que vos propongas, de tu deseo de ganar, de tu convicción de hacer un gran partido. Esperemos que Daniel siga recuperándose bien, viene bien, gracias a Dios. Pero bueno, se le pegó un golpe, como pudimos ver, muy duro. Terminó jugando, bueno, todo lo que ya sabemos. Y eso también tiene que ser para nosotros una motivación, el demostrar que hay que entregar absolutamente todo lo que tenemos. A veces uno lo dice y es difícil encontrar ejemplos, pero ese es el más claro ejemplo. Y respecto a Billy, ya le tocó participar conmigo, un arquero de experiencia, acostumbrado a jugar en equipos grandes, ya lo hizo aquí en mi debut, lo hizo de buena manera, y seguramente va a ser un muy buen partido. Seguro, porque el Clásico es un campeonato por sí solo. Y ganarlo en condición de visitante, con mayoría de espectadores del rival, bien acompañados por nuestra gente, terminando como se terminó hoy en la Curva Sur. Genera confianza, te da seguridad. Lo que nosotros tenemos que hacer es que sea eso, confianza, seguridad y no otro tipo de sensaciones equivocadas que te lleven a no hacer lo que tenés que hacer bien. También el partido de Real Potosí con el West Reading nos da un ejemplo, en cuanto al resultado, digo, de lo que puede ocurrir en cualquier partido de fútbol. Son 11 futbolistas contra 11. El que mejor trabaje el partido, el que mejor lo ejecute, el que mejor lo sienta, es el que tiene más chance de llevárselo. Llegamos en buena manera, pero todo eso en buena forma tenemos que demostrarlo mañana también. Es buena la emoción del club, de incentivar a la gente a partir de que les salga menos venir al campo. Obviamente el club también necesita recaudar, pero es un muy buen gesto, entiendo yo. Y seguramente el hincha nos va a acompañar. Ya lo viene haciendo cada vez más, lo hizo el otro día en el Clásico con la caravana, con su aliento. Yo estaba en el lado más lejano, en el banco más lejano, y sin embargo se escuchaba bien fuerte, cerquita nuestro. Así que esperamos lo mismo para mañana. Bueno, necesitamos de ellos. Los futbolistas, yo desde que estoy acá siempre he dicho lo mismo. Han pasado muchas cosas a lo largo de los últimos años en el club, que ha generado rupturas, ha generado enojos, ha generado frustraciones. Por parte de todos, gracias a Dios, todo eso se ha ido uniendo de manera paulatina, paso a paso, sin apurar los tiempos. Y el Clásico creo que terminó de generar esa fusión hinchas-futbolistas, hinchas-club, entre todos, para estar todos bien apretaditos, bien juntos de cara al final. Así que los invito y los espero mañana en el estadio.